Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com, considerados por Google la mejor lectura de tarot a nivel mundial y también el mejor horóscopo de hoy, lunes 13 de septiembre de 2021. Aries, en el amor llegará la persona ideal para ti. Tauro, un reclutador muy acucioso podría plantearte algo que te sorprenderá. Géminis, si tu pareja siente que no hay honestidad en tus palabras, la cosa se complicará. Cáncer, constantes descuidos en el accionar de un amigo le convertirán en alguien en quien no se puede confiar. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de Arcanos.com. Leo, en la profesión, desconfía y acertarás. Virgo, has llegado a valorar tu relación amorosa en su justa medida. Libra, las malas decisiones de un amigo le acarrearán problemas. Scorpio, tus sentimientos se mantienen incolumes, pero no bastan para encontrar el amor. Sagitario, hay personas en el trabajo que no te quieren, pero eso no determina nada. Capricornio, no te puedes dar el lujo de cometer errores en el proceso de búsqueda de empleo. Acuario, has tomado las decisiones más acertadas en el ámbito profesional y lo sabes. Pisces, serás compensado por tanta soledad en el amor. El algoritmo de Google es tremendamente inteligente y crea sus resultados en base a millones de fuentes. Diarios, revistas, blogs, foros, incluso lee tu correo electrónico y por eso genera posicionamientos como estos. En cambio, las redes sociales son mucho más simples. Necesitan tu like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, para posicionar un contenido. Apóyame con eso. Deja también tus comentarios. Suscríbete al canal. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo de hoy de Arcanos.com. Hola, ¿qué tal? Soy Stuart y dirijo el sitio web esotérico Arcanos.com, en el cual te ofrecemos más que nadie nueve horóscopos temáticos cada día para cada signo zodiacal únicamente en Arcanos.com. Para leerlos todos, ingresa a nuestro sitio web, ubica el enlace del horóscopo de hoy y listo. O también, encuéntranos en Google como el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Ese sello de calidad no es casualidad. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, en nuestro sitio web Arcanos.com, pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de la página.